Puesto que el 15 de julio de 1969, tras 10 días del accidente, de dura agonía para José Elías, falleció. José Elías Moreno Padilla nació en Unión de San Antonio, Jalisco. Desde muy joven emigró a la Ciudad de México. Sus inicios como actor se dieron a través de incursiones en pequeños papeles dentro de pequeñas piezas teatrales, zarzuelas y en comedias. Mientras también se desempeñaba en los estudios de filosofía y letras. Fue testigo del inicio del cine sonoro. Hizo su debut en 1937 en la película Nostradamus como extra no acreditado. Su debut como actor acreditado llegaría ese mismo año en la cinta Bajo el Cielo de México. Su carrera entraría en un ascenso considerable, alternando con actores de la talla de Mario Moreno Cantinflas, Pedro Infante, Joaquín Pardavé, Jorge Negrete, Sara García, Dolores del Río y María Félix por mencionar algunos. Sus papeles recurrentes eran de bandidos o villanos, machos bragados, padre de familia, profesores e incluso su papel que le dio fama internacional en la cinta Santa Claus como Santa Claus. La película Simitrio filmada en 1960 llevando como estelar a Moreno. En el teatro tuvo gran participación en obras como Drácula, Los Fracasados, Los Bajos Fondos, entre muchas más. Un dato poco conocido es que la cinta Los Tres Mosqueteros de Dios, Moreno fue quien la dirigió. Además participó en más de 200 películas en toda su carrera. El 5 de julio de 1969, José Elías Moreno iba de camino a una casa de descanso ubicada en la colonia Zapata en Cuautla, Morelos. Se transportaba en compañía de sus hijos, José Elías y Beatriz, su esposa Beatriz González y su suegra Elisa Jiménez, su cuñada Beatriz Aavedra y su sobrino Gabriel. Ese día el clima era hostil. Desde hace rato había comenzado a llover con mucha intensidad. De tal modo que andar por la carretera era arriesgado. La familia del actor estaba en pleno camino. Se encontraba a la altura del kilómetro 82 en la vía México-Cuautla. Cuando el vehículo donde estaban de repente derrapó y les hizo precipitarse por un barranco. El impacto fue tan mortal que la esposa del actor y la suegra murieron al instante mientras que él sufrió varios golpes durante la caída. Los hijos y el resto de los pasajeros tuvieron lesiones. Fue el hijo quien pudo reaccionar, salir del auto y pedir ayuda. Tuvo que pasar un poco de tiempo antes de que pudieran recogerlos. Moreno Padre estaba inconsciente. Lo trasladaron primero al hospital civil de Cuautla y posteriormente a la clínica de actores donde le hicieron una craniotomía. Para remover unos coágulos de sangre que estaban atrofiando la funcionalidad de su cerebro. Esto no fue suficiente para hacerlo reaccionar y Moreno cayó en el proceso por encontrar una solución. Su esposa y suegra fueron sepultadas, mientras los médicos no le veían un futuro prometedor para José. En caso de que se recuperara de milagro, pronosticaban que quedaría mudo o ciego debido a la hemorragia cerebral. El actor no tuvo que quedarse a ver si estos pronósticos se cumplirían, Puesto que el 15 de julio de 1969, tras 10 días del accidente, de dura agonía para José Elías, falleció. Actualmente sus restos se encuentran en el lote de actores del Pantielo Jardín en la Ciudad de México. Actualmente sus restos se encuentran en la Ciudad de México.